Este programa tiene cuatro años, lo cumplió esta semana y desde el primer momento Gianna Deolio ha apoyado este programa y he estado en muchos programas en los que he estado como una colaboradora habitual. Gianna, qué bueno que estés aquí nueva vez. Buenos días. Muy buenos días. Gracias y felicidades por el aniversario. Muchísimas gracias Gianna. Mira, vamos a comenzar con un asunto que quiero preguntarte y me llena de curiosidad. Vamos a hablar de las trabajadoras domésticas, pero te voy a hacer una pregunta porque ayer aquí presentamos las páginas de las diferentes AFP y presentamos la página de CIPEN, que es la superintendencia de pensiones, que debo anunciarles que tiene una rueda de prensa en el día de hoy, pero al margen de eso, recientemente se bajó la edad y tú me vas a recordar porque a veces uno se confunde, de las personas que pueden reclamar todo su fondo de pensiones, todo el dinero que tiene acumulado al cumplir 60 años o más y dejar de trabajar. Entonces la gente a veces deja de trabajar, personas mayores dicen, bueno, yo, o lo votan del trabajo o renuncia, yo tengo ese dinero y paga abogados para que le hagan la gestión. A mí me parece una barbaridad porque las AFP han puesto un sistema bastante expedito, bastante claro. Entonces yo quiero, Yanda, y tenemos muchas cosas que decir de las AFP, evidentemente hemos sido críticos permanentes de AFP, de ARS y del sistema de seguridad en pleno, pero nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tengan y no gastar dinero en gente que usted no necesita pagarle. Entonces, Yanda, yo quiero que para esa gente que tienen derecho a su fondo de pensiones anticipado porque entraron de ingreso tardío, que tú me le expliques todo lo que tiene que ver con eso. Ok, muy bien. Y excelente porque recientemente hubo una actualización a esa resolución del Consejo de Seguridad Social sobre el beneficio de ingreso tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es una persona que entró al sistema con 44 años o más y ahí viene la actualización. ¿Por qué? Porque la ley habla de 45 años o más, entonces cuando llegara la edad de 60 años puedes retirar en un solo monto lo que tenga en su fondo de pensiones. ¿Qué actualizó esta resolución reciente del Consejo de Seguridad Social? Definió que la edad actuarial sería 44 años o más. ¿Por qué? Porque al día siguiente que ya tú cumples 44 años ya está transitando hacia la edad de 45. Entonces, con esa precisión, esta resolución establece que las personas que entraron al sistema, no la fecha cuando comenzó la FP o el sistema de pensiones, que fue en el año 2003, no es la fecha en la que la persona entró a una FP, entró al sistema, que pudo ser en el año 2003, en junio del 2003, pero si ingresó al sistema en otra fecha es esa la que se toma en cuenta. Si en ese momento la persona tenía 44 años o más, califica para el beneficio de devolución por ingreso tardío. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, los requisitos? Bueno, tener 60 años, haber cumplido ya los 60 años de edad, tener ya un mes fuera de lo que es la seguridad social, o sea, no estar registrado en una nómina dentro de la tesorería. Si la persona entonces cumple con esos requisitos, puede dirigirse a su FP. Si no sabe cuál es su FP, lo puede buscar en la página de la superintendencia de pensiones o también puede asistirse de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de la Seguridad Social. Entonces, cuando sabe ya cuál es su FP, se dirige a la FP y con su cédula, y debe firmar un documento, y es un proceso sumamente sencillo. Si califica con esos requisitos que hemos dicho, se presenta su FP con la cédula, firma el documento que le otorga la FP, y en un plazo de entre 5 o 7 días aproximadamente, se hace la devolución de lo que tenga en su cuenta. Hay una opción también, si la persona quiere que se haga empajos parciales, también la resolución establece que tiene esa posibilidad. Eso es importante porque alguien me escribió esta mañana, yo he estado hablando sobre eso, y alguien me escribió y dice que no le dan todo el dinero, pero es la persona que decide si lo quiere juntos o si lo quiere por pagos parciales. Entonces, cuando usted firme, usted se fija, usted dice, yo quiero todo mi dinero junto. Usted se lo aclara a la persona que usted va, pero lo dice, ¿verdad?, el documento que va a firmar. ¿Pagos parciales o pagos totales? Exacto. Entonces, es muy importante. Yo quiero que la gente, y lo que quieran opinar, voy a estar muy atenta al chat en vivo, comprenda bien, porque encuentro gente profesionales que no tienen ni idea de cómo recuperar su dinero. A mí me preocupa mucho que nosotros hablamos de muchas cosas y las cosas vitales que importan a la gente, a veces la gente se pierde en lo claro. Se pierde en lo claro. Entonces, este es un tema vital. Si la persona ingresó con 44 años o más al sistema de seguridad social y deja de trabajar, por ejemplo, aquí tenemos un señor que ya está a punto de cumplir 60 años. No le toca de una vez, si 60 años, él tiene que dejar el trabajo, ¿cierto?, o que lo voten. Sí, luego de un mes. No puede estar en nómina. No puede estar en nómina. Luego de un mes. Luego de un mes fuera de la nómina, entonces puede dirigirse a su AFP y hacer el proceso que le indicamos. Ok, tiene que estar un mes fuera de nómina para cobrar todo su dinero junto. Yo conozco gente que lo que hace es que no se reengancha al mercado laboral hasta que no tiene su dinero. Eso también. Sale del trabajo, cobra su dinero para cualquier proyecto y se reengancha después. Entonces, tenemos esa parte. Yo creo que queda bastante clara. Yo quiero pedir al director, porque quiero mostrar, hay AFPs que están tomando iniciativas. Antes, el AFP tenía como un muro de comunicación. No se estaba comunicando. Hay muchas críticas en el país y yo creo que tienen que abrir, porque esa es la necesidad imperiosa. Que la gente, que el usuario, que el cliente tenga una información a tiempo. Y fue muy grata la sorpresa de encontrarme. Es que las AFP en sus páginas están poniendo el sistema, por ejemplo, de cita para usted pedir ese dinero. Señor director, vamos a mostrar las cuatro páginas que compartí ayer. Para que yo puse AFP Popular, AFP Reservas, AFP Crecer y AFP Siembra. Miren ustedes. Ahí está la superintendencia primero. Estaba la superintendencia de pensiones. La superintendencia tiene un problema con su página. Uno entra a revisarse y eso es un lío. Tienen que revisar eso. Eso yo, quién sabe qué chepa se soltó el viernes que yo pude revisar. Y yo pregunto si tenía derecho al dinero tardío cuando entré ahí. Y me dijo que yo no calificaba. Pero entré al amigo y de una vez le dio, porque con tu cédula ellos saben todo. De una vez el sistema responde. Entonces, entren a la página de cipen.gov.au y tienen bastante información. Vamos a la siguiente. Vamos ahora a las AFP específicas. Si nos vamos a la AFP, la siguiente, por favor. La AFP del, tenemos a crecer. La AFP crecer. Ahí tienen las diferentes opciones y tienen para cita. Entonces, pueden hacer su cita y tienen información donde le explica cuál es el procedimiento. La verdad está útil ahí. Porque hay muchas páginas de páginas públicas de servicios que ponen muchas fotos de los titulares. Eso no sirve para nada. Uno no quiere estar mirando gente. Uno quiere que le digan las cosas que sirven para resolver. Salimos de esa AFP y nos vamos a la siguiente, señor director. Esa era la AFP crecer. Aquí tenemos la AFP siembra. La AFP siembra, miren ustedes, ahí tienen los íconos que van desde las citas hasta, le va poniendo cada uno de los aspectos que ustedes necesiten. Y también pueden entrar, busquen información. Seguimos con la siguiente. La siguiente. Yo estuve probando y estuve probando con gente que pertenece a cada una para ver si se podía obtener la cita y sí, en línea. Me parece que está la AFP popular. ¿Puedes subir un poquito para yo ver el titular arriba, por favor? Creo que es la popular, ¿cierto? Por el logo azul. Esa es reserva. Ah, ok. Ustedes saben. Reserva. Me dicen, bueno, pues la AFP reserva, lo que tiene en la portada de inmediato son los requisitos que usted necesita. Su cédula e ir personalmente o delegar en un abogado si usted quisiera. Pero si usted vive en el país, si usted no tiene ningún impedimento, ¿cuál es el problema? De usted ir por usted mismo, vaya a su gestión. Entonces, a la derecha tiene todos los perfiles y tiene la posibilidad de verificar cada uno de los aspectos. Ellos empiezan por los requisitos. Nos vamos con la siguiente AFP. ¿Qué nos pasa? Pasamos de la de reserva. Fueron cuatro que mandé. Ah, yo creí que se había quedado la del popular, que esa no la llegué a leer. Puede buscarla. Me manda esa. La del popular tiene, exacto, esa es popular. Tiene la oficina virtual y tiene ahí mismo directo que haga su cita. Le dice, como la crecer y la siembra tienen, que usted le dice, si usted quiere en Santo Domingo o en Santiago, le dice la fecha y le pone la hora. Y le hace la cita. Y no hay que enredarse. Entonces, dígale a sus nietos, si usted es mayor de edad, como uno hace cuando se le daña el celular, que le dice siempre a un niño, mi amor, mira, revísame esto. Pues del mismo modo, porque ellos saben más que uno, dile, mira, mi amor, búscame una cita aquí para yo ir. Y ellos te lo buscan. O busque ayuda de alguien, pero no se dejen gatuzar. ¿De acuerdo? Pasamos de ese tema, Yana, que yo creo que la gente lo tiene claro, ¿cierto? Sí, aprovecharé para aclarar también que esa resolución incluye otra precisión en el caso de otro beneficio, que es el de devolución por enfermedad terminal. El caso que la persona tenga una enfermedad, la resolución anterior establecía que necesita un certificado médico con un estimado de vida de seis meses. Y tú sabes que eso es imposible establecerlo. Entonces, la resolución aclaró que el certificado debe decir o pronóstico reservado. O sea, que si la persona tiene una enfermedad y está calificado con pronóstico reservado, también, no importa la edad. Califica. También califica para la devolución. O sea, alguien que tiene un accidente gravísimo y tiene pronóstico reservado en una cama de hospital, califica. Sí, tiene un pronóstico que no sabe si va a sobrevivir. Entonces, ahí tiene también esa precisión que hizo la misma resolución. Y aprovechar también que pusiste la página de CIPEN, donde decía listado de fallecidos, que ese es otro tema también que crea mucha confusión. Ahí la CIPEN tiene publicado el listado de fallecidos. ¿Para qué? Para que los familiares puedan ir a las AFP. También hacer el proceso de solicitud de pensión de sobrevivencia o de devolución, porque también el fondo siempre se va a devolver. Siempre se va a devolver a los afiliados. Entonces, está ahí. Mírenlo ahí en la página de CIPEN. La lista de fallecidos. Exactamente. Eso es importante. Que dicen que no lo saben, que no se enteran, pero se está publicado. Y también las AFP lo tienen. En el caso de AFP Crecer también lo tiene publicado. Yo he visto las AFP. La DIDA también lo tiene. Exacto. Entonces, lo que tú decías ahorita, que tampoco la gente busca la información. Pero también, tú sabes, Giana, que falta que se promuevan mucho los datos. Hay mucha publicidad en que no vale, que podrían aprovechar. Claro, claro. El Estado aprovechar y dar información que sea de utilidad. Publicar menos fotografías de los titulares de las entidades, de la seguridad social, por ejemplo, que eso es una cosa increíble. Está como un pastor que yo le conté en su página de su iglesia. Habían 45 fotos. 443 eran de él y dos de otra gente. Ni una ni siquiera de Jesús. O sea, no puede ser. Usted tiene que publicar la foto de lo que pasa en el entorno. Entonces, aquí eso se pasa. Yo sé que no es atribuible a los titulares muchas veces, porque es como el exceso de rendir pretecía al que gobierna de turno. Pero es información de calidad. Me encanta la lista de fallecidos, que eso es importante que tú lo digas, porque esa lista es increíble. El número de personas que han fallecido en nuestro país y que las familias no han recuperado ese dinero. Hay algunas AFP que yo vi que están queriendo empezar a llamar. No sé si van a gestionarlo. Sí, y también hay otra novedad que qué bueno que pusimos el tema. Y es que buscando la simplificación de los trámites también, se aprobó la eliminación del impuesto sucesoral para este beneficio. O sea, si una persona va a solicitar la devolución porque tenía un familiar fallecido, un familiar directo, entonces ya no hay que pagar el impuesto sucesoral para ese caso. ¿Quién tiene derecho a esa herencia para que no venga todo el mundo? Porque tú sabes cómo es. Sí, porque ese es otro tema que dicen que se pide mucho documento, pero es justamente para validar que es la persona que está dentro de los beneficiarios que establece la ley, que sería la pareja y los hijos, de acuerdo al artículo 51 de la ley. Y si no tiene pareja ni hijos, los padres. Exacto, sí, las reglas de la sucesión que establece ya el derecho común. La ley común, el derecho común. Exactamente. Entonces, miren, señores, si tienen un pariente que ha estado trabajando y que ha fallecido, todavía tienen tiempo, incluso hay AFP que te ponen, tú pones el número de cédula y te dice si califica. Pero lo mejor es IPEN porque tiene a todas las AFP. Claro, y no hay plazo para solicitar la devolución. Para solicitar la pensión, sí, es de siete años la pensión de sobrevivencia, pero la devolución de lo que tenía no hay ningún plazo. Eso no se queda, el sistema, eso la persona puede ir. Cuando ya tenga la información y se entera, va a estar ahí, se le da su devolución. Yo me imagino la cantidad de gente que ha sido afiliada a la Seguridad Social que ha muerto y que el dinero que acumularon a esos AFP nadie lo ha reclamado. Solo hay que ver la lista. Por favor, verifiquen eso. Si tienen parientes que han fallecido, a ver si les toca un dinero que tenía. Y luego, la pensión por sobrevivencia, ¿cuáles son las condiciones? En el caso de pensión de sobrevivencia, sería para los familiares directos y si la persona cuando falleció estaba cotizando dentro de la Seguridad Social. ¿Cuál le toca ahí? Entonces, le toca la pensión aproximadamente de un 60% de lo que era el promedio del salario de los últimos tres años. Incluso si falleció por riesgos laborales, por un accidente de trabajo, también hay pensión de sobrevivencia. Ya ese otro mecanismo, que es vial y dopril, pero también va a tener pensión los familiares. Es importante porque tenemos pocos que acceden porque la gente como que no está tomando ritmo. Nosotros tenemos que familiarizarnos con la Seguridad Social. Ahora vamos a hablar de un tema que aquí se expuso, que es el de las trabajadoras domésticas. Yo no sé si antes de pasar a las trabajadoras domésticas, no sé si hacemos una ronda de preguntas porque, oye, aquí hay una joven que dice que ella empezó a trabajar con 42, creo, 43 años. Trabajó cuatro años y la votaron y ya no trabajó más, pero no le devuelven el dinero porque no le toca. ¿Cuándo ella puede reclamar ese dinero? Suponte tú que alguien por accidente de la vida solo trabaje cuatro años de su vida y está en el sistema de Seguridad Social. Lo votaron y sigue su vida y dice, tengo cuatro años que yo estuve cotizando. ¿Qué pasa con eso? Mira, el fondo permanece ahí, la AFP sigue haciendo el trabajo de generar rentabilidad y trabajando con la cuenta para que esa cuenta se incremente. Incluso ahora hay una novedad también reciente de los aportes voluntarios extraordinarios. Eso quiere decir que si una persona estuvo dentro del sistema y luego ya no está cotizando porque no está trabajando fijo, pero es un trabajador independiente, vamos a decir, en ese caso entonces puede registrarse dentro de la tesorería y hacer aportes que pueden ir a partir de 100 pesos, puede ir a hacer aportes porque ya se aprobaron los aportes voluntarios extraordinarios. Estaban los ordinarios, que es el que tú haces vía tu empleador, pero ahora se aprobaron eso de los aportes extraordinarios también voluntarios. Senia Tejada dice que ella es la persona que estuvo cuatro años trabajando y entonces dice que a su hermano tampoco se lo quisieron devolver, pero es que no se lo van a devolver hasta que ella tenga la edad reglamentaria. También, exacto, y en el caso de ella entró con 42, recordemos que es 44 años o más. Para dártelo de una vez. Si tienes 42, ellos piensan que en algún momento de tu vida volverá a la seguridad social y hasta que no cumpla, ¿cuánto uno se puede retirar? A los 360 cotizaciones. ¿Y si yo no cotizo lo suficiente y nada más tengo esas 10 cotizaciones guardadas? No, mira, en ese caso también la ley establece algunas disposiciones de que se puede completar con el Fondo de Solidaridad, pero tienes que tener también un tope de haber cotizado. ¿Y si no? No, en ese caso, por ejemplo, por eso es que la ley establece el tema de las 360 cotizaciones y los 30 años. Para las personas que no lleguen, por una razón u otra, también ya se está dando la pensión con el monto de lo que tenga en su cuenta. Ah, ¿se da la pensión? Con la pensión mínima, exacto. Se le dará la pensión con el monto de la pensión mínima, pero tiene que llegar a la edad. Eso es lo que pasa en ese caso. Cuando llegues a la edad, ¿qué zona? ¿A cuántos años yo puedo...? A los 60. ¿Desde los 60 ya yo puedo optar para retirar? Sí, claro. Incluso hay una pensión anticipada por vejez, que si la persona tiene 55 años, pero tiene un fondo que le permita retirarse con más del 150, lo que es la pensión mínima, también puede acceder a esta pensión. ¿Va a cobrar tres cheles porque ella ahorró cinco años? Pero el tema es que recupere también, como tú decías, lo que tiene su fondo. Echle, échle, ese es el lío, la gente lo quiere junto, pero si no califica, si no entraste después de los 44 años. Sí, lo que pasa es que ahí también tenemos que entender que es un fondo que es con vocación para el retiro, para pensiones, ¿entiendes? O sea, para esa etapa de cuando ya la persona no pueda trabajar. Entonces, por eso es el tema con las pensiones, pero lo de la devolución se estableció que si tú ingresaste ya con una edad que no iba a ser suficiente, entonces pueda tener la devolución en un solo monto. Tenemos varias llamadas, por favor, ser directos, ser claros, hacer la pregunta y no hay que sazonar mucho, hacer la pregunta para que tengamos tiempo. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, vamos a preguntar a Gianna de Olio. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde habla usted? El señor Wilson Martínez, de olivio. Gracias, señor Wilson, cuente, ¿cuál es su pregunta? La esposa mía hace un año y medio que murió, y yo no sabía que ella había dejado una FPS en el banco de cero, y yo le di la difusión, todas las copias de hacerlo y todas las cosas, y él ni me pasa por el lado ni me dice nada. Ah, pero no, usted puede ir directo. ¿Usted se lo dio a un abogado? Sí, pero que era un abogado de confianza. No, olvídese de esa historia. Vamos, Gianna, explícale lo que él tiene que hacer. Esa es la... Ella está en una FP y todos los derechos que usted tiene, es bueno que usted se informe bien, y usted lo puede hacer por usted mismo y no paga dinero, porque la confianza ahí se pierde de una vez. Cuénteme. Claro, ya él tiene el primer paso, que es saber en qué FP estaba la señora. Dice que a FP Reserva puede ir a la FP Reserva. Vaya directamente. El acta de defunción, el acta de matrimonio, la copia de las cédulas, y con eso entonces le pueden iniciar el proceso. Si necesita otra asistencia también está la DIDA, que es para eso, para explicarle también a los afiliados de este tipo de proceso y asistirlo. La Dirección de Defensa y Información de los Afiliados a la Seguridad Social. Yo le invito, señora, que usted abra la página de la FP Reserva en este momento y haga una cita con la cédula de su esposa. Haga la cita. Si no, usted va de forma directa, pero haga la cita. Lleve entonces acta de matrimonio, acta de defunción y cédula de ella. Fallecida es la cédula suya. Y usted mismo puede hacer su trámite. No tiene que buscar intermediario. Si el abogado cobró los cuartos por usted, usted lo somete a la justicia y viene aquí y lo denuncia. Yo me imagino que él no lo ha cobrado. Pero si ese es el caso, entonces usted viene aquí y que vamos a hacer un lío para que no siga robando. Porque sería un robo. Pero yo no quiero pensar eso. Vamos a pensar que él simplemente se le olvidó eso. Vaya usted directo. Y si tiene alguna duda, vaya a la vida, como dice Yanda. Tenemos más llamadas. Ahí están los números en pantalla. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde usted habla? Ramón Abreu, ¿verdad? Sí, cuéntenos. Es que yo tengo 71 años y yo no trabajo ya. Pero yo trabajé en 1978 hasta el 86. Y yo quiero cobrar los chelitos que tengo ya. ¿Qué te voy a decir? Eso es un dinero viejo. Vamos a hablar de ese dinero. Vamos a explicarle. Mire, en ese caso usted no ha trabajado ni ha cotizado al nuevo sistema que comenzó en el 2003, como decíamos. Usted trabajó, entiendo, si trabajó sector privado, cotizó bajo la ley 1896, que es lo que llamaba la caja del seguro o el IDCS. Si usted cotizó por más de 10 años en el IDCS, entonces la ley de seguridad social respeta los derechos adquiridos. Es decir, que lo que usted cotizó por más de 10 años ahí puede tener un acceso a una pensión. ¿Qué debe de hacer? Dirigirse a la dirección de pensiones y jubilaciones del Ministerio de Hacienda. Que lo que era el IDCS, esta parte de pensiones, se asumió por esa vía. Si no llegó a los años cotizados, recuerden que ese es un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que ahí no va a haber devolución de lo que estaba en el fondo. Usted puede calificar para una pensión por la ley 1896, si estuvo cotizando más de 10 a 12 años, me parece que es. Pero puede, igual en la DIDA, confirmar entonces su estatus y también en la dirección de pensiones del Ministerio de Hacienda. Entonces, a veces la gente se encuentra estas cosas complicadas. Esto no es complicado, esto es más fácil que jugar lotería. Y la gente juega mucho. Es para recuperar su dinero. Cualquier información adicional le invitamos a que vayan a la DIDA de forma directa. Es importante. Gianda de OLEO, tú tienes tu usuario. Sí, Gianda OLEO SS. Gianda OLEO SS en Twitter, que también Gianda presta información en este sentido. Pero vayan a la DIDA y ahí se informan. Yo sé que hay más llamadas. Vamos a tomar una llamada y las demás van a ser sobre el tema de las domésticas, porque tenemos que hablar con Gianda sobre ese nuevo sistema. La gente no se siente a veces confundida. Vamos a ver quién tenemos en línea. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Desde dónde habla usted? Sí, del instante Quisqueya, aquí tanto domingo. Su pregunta, por favor. Sí, fíjese. Yo soy una beneficiaria de la AFT Siembra. Bueno, resulta que yo dejé de trabajar por cuestión de que estaba un poco enferma. Entonces, mi hijo me hizo la diligencia y conseguimos que me pagaran en cuotas lo que yo tenía acumulado. Muy bien. Sí, o sea, que es para colorar todo eso que está diciendo la señora que está ahí hablando de eso. Sí. Pero no sé, porque yo pensaba que me lo iban a dar todo, me lo iban a dar todo. Entonces, me hubiese solicitado que me lo hubieran dado todo. Por eso yo me he resuelto muchas cosas. Pero se lo dieron, ¿en cuánto tiempo se lo dieron? Oh, prácticamente casi de una vez. Por eso se han de mandar los documentos por internet y todo eso, como al NET más o menos, de haberlo solicitado. Yo le felicito que su salud siga mejorando y esto es un ejemplo. O sea, si la gente tiene la información, en este caso la señora le atendió a su hijo, sobre si pagan en cuotos o pagan completo, parece que hay una opción al momento de suscribir. Vamos a ver esos términos, esos documentos cuando uno firma. Eso yo lo podría pedir y verificar y lo miramos y se lo mostramos porque es para mayor claridad. Pero qué bueno que tenemos el testimonio de la señora porque es importante que la gente lo sepa. Si se enferma, por ejemplo, yo fui a visitarme una señora recientemente, una señora mayor, ella trabajó en el Estado y ella me dijo que yo tenía nueve años con licencia médica y la votaron. Y le digo, no, porque usted no puede, nadie tiene nadie en nueve años con licencia médica. Eso es, si usted tiene una discapacidad, una enfermedad, tiene que ir por una discapacidad y tendrá una pensión por discapacidad. Pero como al Estado no le duele mucho a mucha gente a veces, pero ella la votaron y claro, se quedó sin la pensión, que hubiese sido mejor para ella. Pero debieron de hacer la solicitud de pensión por discapacidad. Yo le dije eso, vaya a hacerla, vaya a la dida, infórmese para la pensión por discapacidad. ¿Qué aplica a trabajadores del Estado o trabajadores del sector privado? Aplica para todos. Gracias, Yanda, en este momento vamos a la pausa. Cuando regresemos, Yanda va a responder lo que tiene que ver con la decisión que formaliza el trabajo doméstico. Las preguntas que ustedes tengan en ese sentido, también prepárense para hacerla. ¡Gracias por ver el video!